Ahí es donde se ve y el mercado secundario, es decir, todos los que después se han intercambiado con los amigos cuando nos intercambiamos o lo hacíamos en el cole, pues realmente ahí avanzan unos cuadros u otros. El cuadro inicial está puesto en 0.3 liter, que actualmente son unos, a día de hoy, unos 280 euros o así, cada uno de estos cuadros, digamos, que tiene un formato digital y además te da todo acceso experiencial y a participar en la obra. ¿Hay que comprar un NFT? Para comprar un NFT, en el momento en el que adquieres un NFT, formas parte de la comunidad. Exacto. Claro. Señor, hola, buenos días. Me lo haces, lo leo diario abierto. ¿Qué garantías ofrecéis de ciberseguridad, tanto al creador de la NFT como al inversor? Porque ya ha habido robos de NFT. Sí, sí, sí. Realmente, bueno, seguridad contamos, la verdad, con bastante expertise. Por ejemplo, uno de los socios también de proyectos es Kevin Mendick, que es el hacker más reconocido del mundo. Y si yo he hecho algunas cositas, él ha hecho todas. En este caso, a nivel de seguridad, ahí sobre todo vamos con la seguridad de la propia blockchain. Lo bueno de la blockchain, que es, al final, no toda la tecnología que soporta todo esto, realmente lo bueno es que hoy por hoy es totalmente segura. El problema es siempre, en casi todo tipo de cosas, el factor humano. Es decir, si yo pierdo mi clave, o yo dejo que otra persona entre a mi ordenador, o mi móvil, o realmente es, pues, pongo una, digamos, seguridad de mis propias contraseñas, por así decirlo, que permite a otro obtenerlas, entonces sí que obviamente pueden robarlo. Si no, si, digamos, mi clave está bien guardada, la seguridad es completa, de hecho hay historias muy graciosas, pero para algunos no demasiado, de gente que ha perdido cientos de millones de euros que tiene en wallets de Bitcoin, que en su momento ha costado igual 200 de euros, pero ahora valen cientos de millones y realmente paga a hackers para que le intenten devolver o robar, para devolverle parte de esos fondos, y no han podido hacerlo. Así que, pues, es una, digamos, una prueba de mercado bastante clara en cuanto a que la seguridad es rotunda, a menos que, obviamente, la persona, pues, descuide sus contraseñas. Pues muchísimas gracias a todos. Me gustaría dar opción a más preguntas, pero vais a tener esa posibilidad abajo, sin micros, y one to one. O sea, que yo creo que es más interesante esa manera. No, 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 no vayas todavía, por favor, que no estoy despidiendo un momentito, un minuto de paciencia, porque vamos a hacer un regalo especial a algunos de los asistentes de la sala, vamos a hacer un sorteo de 5 NFTs.